señores jackie bradley jr está en la mira de los astores houston de cara a la temporada del 2020 señores se reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo suscriban suscríbanse por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos y siganos en instagram como arroba ml deportes uno dejen sus comentarios denle like por favor señores ya comenzando con los detalles los astros de houston están interesados en firmar al agente libre jackie bradley jr de cara a la temporada del 2021 así señores pese al interés de los astros bradley jr ya inició pues las conversaciones con los medias rojas de boston y podría quedarse con ellos por dos campañas más así señores según reporte de informaciones del equipo el club no ha identificado de que el jardinero central pues también sería interesado en los servicios de otras personas eso ha manifestado el club el jardinero central de 30 años es uno de los mejores de su posición defensivamente hablando pues aunque se sabe que su capacidad con el bate es un poco limitada señores en la campaña del 2021 perdón 2020 jackie bradley jr terminó con promedio de punto 283 y o p o bp de punto 364 con 7 horrones y 22 carreras impulsadas números que confirman su mejora a la ofensiva y así es que los astros pues no son el único equipo que lo tiene en la mira y pues esta es una de las razones por la que este extraordinario jugador que sobre todo como hemos dicho anteriormente es un jugador más defensivamente que defensivamente bueno así señores es un jugador que como hemos dicho sus números a la ofensiva no son tan interesantes pero es el jugador que más uno de los jugadores que mejor defensivamente juega en las grandes ligas en mike jackie bradley jr que se rumora como hemos dicho anteriormente que si bien es cierto los astros de houston están interesados pues los medias rojas de boston y su nuevo manager alex cora pues también pues yo cora perdón pues también estarán interesados en que pues se quede en el equipo de boston señores gracias por estar con nosotros encima de parte de nuestra un fuerte abrazo estuvo un laxus ahí con lo de cora ahí es hago la corrección señores gracias por estar con nosotros encima de parte un fuerte abrazo adiós les bendiga